Top 5 5 Mujeres obesas que bajaron de peso radicalmente Estas chicas demostraron que no hay imposibles. Con esfuerzo, dedicación y trabajo duro lograron alcanzar su sueño. Número 5 Misty Chaffer La historia de esta mujer es simplemente asombrosa. Con esfuerzo, dedicación y mucho amor logró sorprender a su marido que llegaba luego de un año en Afganistán. El año 2012 fue muy complejo para Misty y Larry. La pareja, que había estado junta desde la adolescencia, nunca se había separado por tanto tiempo hasta que a Larry lo enviaron a Afganistán como especialista de la marina estadounidense. Luego de que su marido se fuera, Misty decidió hacer un cambio profundo en su vida. Una noche me senté en la cama y pensé, yo puedo hacer esto, señaló. Pero, ¿qué es lo que podía hacer? Misty, con su 1,67 metros de altura y sus 118 kilos encima soñaba con bajar de peso y esperar a su marido con un mejor estado físico. Así fue como la aventura tomaba fuerza. La mujer señaló en diversos medios que los primeros meses fueron sin duda los más complicados. Pero con el paso del tiempo, logró establecer una excelente rutina de alimentación. Fueron tantas sus ganas de cambiar, que llegó a un punto en que ya no deseaba tomar bebidas o comer alimentos poco saludables. Luego de un año de mucho esfuerzo había llegado el gran día. El 15 de mayo de 2013 su marido regresaba a casa sin jamás imaginar con lo que se encontraría. Su mujer con menos de 70 kilos de peso. Número 4 Justin McCabe Tras el suicidio de su esposo ella bajó 60 kilos y lo documentó en selfies después de haber tocado fondo. Esta mujer decidió salir de la depresión y comenzó a cambiar su estilo de vida. En ocasiones los momentos más difíciles e intensos de nuestra vida pueden hacernos cambiar radicalmente nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Eso fue lo que le pasó a Justin McCabe, de 31 años, quien después del trágico suicidio de su marido bajó 60 kilos. Después del suicidio de su esposo Justin entró en una depresión muy profunda. Se encerró en su casa y empezó a comer comida chatarra en todo momento, hasta que tocó fondo. Después de un tiempo de intensa depresión, Justin decidió comenzar una nueva vida. Así que se tomó una selfie y empezó un estilo de vida más saludable, dejando atrás la comida chatarra y empezando a mejorar su alimentación y a llevar una rutina de ejercicios. La muerte de mi marido fue un tiempo realmente muy duro y horrible, y aún peor porque mi mamá había muerto no mucho antes también. Que alguien a quien amas cometa suicidio y las consecuencias de eso es una de las cosas más horribles por las que puedes pasar. La muerte de mi marido, sin embargo, me despertó e hizo que me diera cuenta que necesitaba muchos cambios, confesó al diario Inglés Mirror. Número 3 Jade Torrey Jade Torrey bajó de peso tras pasar la vergüenza de su vida en Disney. Eran sus primeras vacaciones en el extranjero, por lo que estaba convencida de que serían inolvidables. Y así ocurrió, pero no precisamente por lo bien que lo pasó, sino porque regresó a su casa sintiéndose un verdadero monstruo. En septiembre de 2010, Jade Torrey cruzó el océano Atlántico junto a su novio Luke, Shepard, y Cameron, el hijo de ambos, para divertirse en Disney World de Florida, Estados Unidos. En ese entonces, la joven británica tenía 20 años y pesaba 100 kilos, los que en gran parte se debían a las 3.000 calorías diarias que acostumbraba a ingerir. Sin embargo, para ella su físico no era un mayor problema y sólo quería disfrutar al máximo de todas las entretenciones, por lo que junto su novio se puso en la fila para subirse a la montaña rusa. Todo iba bien hasta que unos empleados del parque de diversiones se acercaron a ella para decirle que quizás era demasiado gorda para hacer uso del juego. Mientras hacía fila para subirme a la montaña rusa, me pidieron que me hiciera a un lado. Dijeron que quizás era demasiado grande, por lo que necesitaban medirme, relató la joven al Daily Mail, el periódico que rescató su historia. Jade tuvo que aguantar el análisis de los empleados de Disney, hasta que finalmente la dejaron subir al juego. Eso sí, tuvo que ser ubicada en un asiento especial para personas gordas. Todo esto pasó frente a la mirada de las demás personas. Estaba muy avergonzada, confesó. La joven británica agregó que el episodio la dejó tan humillada, que lloró durante todo el tiempo que duró el viaje en la montaña rusa. Simulaba que lo hacía porque sentía miedo, contó. Convencida de que lo peor ya había pasado, Jade y Luke se dirigieron hacia un tobogán de agua. Se subieron a los flotadores y de pronto la joven quedó atascada muy cerca de un mirador donde varias personas estaban observando. Estuve atorada por alrededor de cuatro minutos, sintiéndome mortificada, dijo. Y aunque ambos episodios realmente le arruinaron sus vacaciones, la joven sacó una lección de ellos. Fue una llamada para despertarme. Pensé, si soy considerada una gorda en América, realmente debo estarlo, señaló. Por esta razón, al regresar a su país tomó las primeras decisiones que cambiarían su vida. Se unió a una organización para perder peso y modificó su dieta. De 3.000 a 1.500 calorías antes de viajar a Disney World, Jade solía comer tres cenas, una en su casa, otra en la de Luke, para terminar comprando pollo con papas fritas. Número 2. Ángela Crickmore. Ángela Crickmore es una brasileña de 36 años que reside en el Reino Unido y que perdió 35 kilos en apenas ocho meses mediante una dieta estricta y un exigente programa de ejercicios, por el que pasó de pesar 82 a 47 kilos. Pasó de tener una figura redondita a tener músculos duros y abdominales marcados, algo que no le gustó a su marido, que junto al hijo de ambos acabaron marchándose. Finalmente Crickmore se dedicó al culturismo y al body transformation del que tiene una página web. La propia Ángela cuenta en el diario británico de San que su familia no fue capaz de adaptarse a su nuevo estilo de vida, a su alimentación estricta y a su dedicación plena al ejercicio y la dieta. Tras nueve años de matrimonio, la joven les dio una última oportunidad, les dije que ellos debían prepararse sus propias comidas y dejé de cocinarles. Además, según ella misma relata, a su marido le parecía más atractiva cuando le sobraban kilos que con su actual figura musculosa. Finalmente Crickmore se dedicó al culturismo y al body transformation del que tiene una página web propia y que promociona en su cuenta de Instagram, que en pocos días ha llegado a los 50 mil seguidores, colgando imágenes que comparan su figura anterior con la actual. Sin embargo, aunque ella optó por una vida saludable, en la que siempre lleva programada una alarma que le marca las comidas, en su web de Facebook apostó por que cada uno se sienta bien como es. Es bueno no ser perfecto, es bueno no tener abdominales, es bueno tener estrías o celulitis, es bueno no tener las pestañas postizas, es bueno ser tú misma, simplemente, de la manera que eres, sin dejar que los demás determinen cómo tienes que ser. Número 1. Simon Anderson. Simon Anderson ha experimentado la transformación completa de su cuerpo en menos de dos años, y es que ha perdido 88 kilos en tan solo 20 meses. Esta mujer de 25 años reside en Auckland, Nueva Zelanda y decidió empezar a documentar su proceso de adelgazamiento a través de las redes sociales en 2014. Según cuenta, quiso ser lo público para motivarse. Era el momento de hacer algo al respecto y sentí que utilizando Instagram sería la forma de comprometerme verdaderamente. Había decidido hacer un cambio drástico en su estilo de vida. Abrió una cuenta en Instagram y publicó la primera foto después de meditarlo entre lágrimas, por horas. En el momento en el que le di a publicar sentí que me liberaba de un gran peso, sabía que no había vuelta atrás. Cuenta Anderson. El secreto para no aumentar de peso tras adelgazar. En aquel entonces ella tenía 23 años y no estaba preparada para recibir la cantidad de comentarios negativos con los que fue bombardeada. Simplemente creé la cuenta para mí, no para nadie más. Con el tiempo empezó a recibir mucha atención pero esa no fue mi intención inicial, explica Anderson. La verdad es que fue muy difícil lidiar con los comentarios malintencionados porque no me los esperaba. Hubo muchos que realmente me hirieron. Simón se sometió a la operación de la manga gástrica el 29 de octubre de 2014. En este procedimiento quirúrgico, se reduce alrededor del 15% del tamaño original del estómago. Esto lo combinó con una dieta y un estilo de vida más saludables y un régimen de ejercicio. Sin embargo los comentarios negativos seguían invadiendo su cuenta de Instagram. Los peores eran los que me acusaban de ser una falsa, una mentirosa. Me dolía porque siempre me esforcé por mostrar que era un proceso honesto. Desde el día uno expuse ante el mundo mi piel. Cada estría, cada flacidez. Después de 88 semanas de esfuerzo y disciplina. Una cirugía de manga gástrica. Una abdominoplastia. Un levantamiento y aumento de senos y 88 kilogramos menos. Simón Anderson luce completamente diferente y dice que si su historia logra cambiar por lo menos una vida se sentirá completamente satisfecha.